Él agarra un cocodrilo y no le hace nada También es muy capaz de hacer diferentes cosas como por ejemplo Transmucharse en diferentes animales, bestias, un oso polar o algo por el estilo No viaja en tren, no viaja en motoneta No viaja en carro, no viaja en bicicleta No viaja en roles, tampoco en furgoneta El viaja siempre viaja En su poder mental Es el hijo de tu Sam, el hijo de tu Sam El hijo de tu Sam, el hijo de tu Sam El hijo de tu Sam, el hijo de tu Sam El hijo de tu Sam, el hijo de tu Sam Pensó que era menos arisa de su propio cuerpo Y ver las cosas de pagar por todo el universo Dentro de la batería, los elefantes Convertido en las cosas de eso, es femenina Amigos tengo una idea que nos puede salvar Amigos tengo una idea que nos puede salvar ¿Por qué no adoramos todos al hijo de tu Sam? ¿Por qué no adoramos todos al hijo de tu Sam? El viejo Gandino, ya arrastra parido El Che Guevara no, sin darte la otra mano Jesús el Cristo no, negro y morfeo no La madre Teresa no, el hijo de tu Sam Poder mental, poder mental, poder mental El hijo de tu Sam Poder mental, poder mental, poder mental El hijo de tu Sam ¡Pauta no más! También hemos visto como en diferentes ocasiones de la vida Pudo volar, así como Neo Así como muchos otros personajes de la historia El hijo de tu Sam 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 Poder mental, poder mental, poder mental El hijo de tu Sam Poder mental, poder mental, poder mental El hijo de tu Sam Come on, come on Maddie's the mystic Maddie's the truth of your mother